El nuevo Hyundai Kona llega con toda la experiencia de Hyundai en la creación de vehículos SUV. Con un diseño moderno y atractivo con características premium, Hyundai pretende atraer a nuevos clientes con este modelo. Desde su puesta en venta, el Kona ofrece la posibilidad de elegir entre dos motores de gasolina turboalimentados. El de acceso a la gama es un 1.0 T GDI con cambio manual de 6 velocidades y 120 caballos o 88 kilovatios, cuyo consumo de combustible combinado es de 5,3 litros a los 100. El otro motor de gasolina es un 1.6 T GDI con 177 caballos o 130 kilovatios, que viene asociado con la caja de cambios automática de doble embrague y 7 velocidades desarrollada por Hyundai, con tracción a las cuatro ruedas y un consumo mixto de 7,3 litros a los 100. La tracción a las cuatro ruedas opcional del Kona permite a los conductores afrontar con eficacia cualquier situación, repartiendo hasta el 50% del par en el eje trasero, por ejemplo en nieve, grava y por supuesto en superficies normales. Para verano de 2018, Hyundai incluirá en el Kona la próxima generación del motor diésel de 1,6 litros, que estará disponible con ambas cajas de cambio y con tracción total opcional. El diseño exterior del nuevo Kona se caracteriza por sus marcadas protecciones, que dotan a la carrocería de un aspecto musculoso, al tiempo que realzan las superficies suaves y refinadas. En la parte frontal, la luz diurna de LED está colocada en la zona superior de los faros gemelos, también de LED, que se integran en el revestimiento, creando un aspecto único y progresivo. La parte trasera refleja el diseño del frontal replicando la zona que envuelve los paragolpes, donde se ubican los intermitentes y la luz de marcha atrás, así como los elementos más distintivos, incluyendo las finas luces traseras de LED. El spoiler trasero cuenta con una luz de freno de LED integrada. El techo de dos tonalidades del Kona ofrece diferentes combinaciones de colores exteriores y una acción individual para casi cualquier estilo personal. Lleva llantas de dos tonos y 18 pulgadas. El Kona tiene unas dimensiones de 4,16 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,55 metros de alto, y dispone de un maletero con una capacidad de 361 litros con asientos traseros en proporción 60-40 plegados y ofrece hasta 1.143 litros de capacidad. El interior del Kona está inspirado en el aspecto exterior del vehículo, con superficies lisas y contorneadas en la parte superior del panel de instrumentos que contrastan con los elementos en color oscuro que representan su carácter tecnológico y robusto. La pantalla flotante de navegación de 8 pulgadas táctil integra todas las capacidades de navegación, conectividad y compatibilidad de sistemas. Además, cuenta con un espacio para carga inalámbrica de smartphones. Por primera vez en un Hyundai, cuenta con un G-Adapt Display con imagen de 8 pulgadas y con una luminancia y visibilidad líder en su clase. Entre los dispositivos de seguridad se incluye un sistema de frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero, asistente de mantenimiento en el carril, alerta de atención del conductor, luces estáticas en curva y luz de carretera inteligente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video